Muchas gracias y ahora vamos a las breves de hoy martes en Tijuana Innovadora. Este día, Tijuana Innovadora estuvo dedicada a la ciencia y la tecnología, donde los expositores reconocieron el liderazgo que esta ciudad está tomando en materia de tecnologías de la información, donde no sólo se están creando programas o softwares, sino proyectos innovadores en el área de internet, videojuegos y hasta producción de alimentos. Daniel Caramto Hume, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, estuvo de visita en Tijuana Innovadora, donde habló de los avances médicos que se han implementado recientemente en las clínicas de la ciudad como equipo quirúrgico para cirugías de mínima invasión. El próximo jueves, Tijuana Innovadora recibirá proyectos dedicados al cuidado del medio ambiente. Uno de ellos será el de Valle Verde, un parque industrial ecológico que la Asociación de la Industria Maquiladora está impulsando, ya que pretenden que esta sea una de las nuevas virtudes de la ciudad. Mañana estará dedicado a las tecnologías de la información con dos de las presentaciones más esperadas, la de Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, y Biz Stone, cofundador de Twitter. Esto fue lo más relevante de Tijuana Innovadora. Fidel Mier, Azteca Noticias.